¡Hola a todas! Soy Pahamutio, gracias por seguir viendo mis videos. Ya somos más de 30 mil suscriptores y eso me hace muy feliz. Por fin, les agregué algo de color a las sombras. Creo que si voy a usar color, no voy a usar mucho. Esto es algo que sí me gusta, a las que sí les gustan mis maquillajes muy sobrios. Creo que este también les puede llegar a gustar. Es un maquillaje perfecto para esta temporada, además de que está muy fácil de hacer. Si les interesa saber cómo hacerlo, sigan viendo este video. Sobre la base de mi maquillaje, hoy usé el Perfect Matte Liquid Foundation de Dolce & Gabbana en el color Caramel 110. Este está un poco rosita. Y lo combiné con Kevin O'Kwan SX07 Skin Enhancer. Este es más amarillo. Entonces creo que me da un balance perfecto como para que se vea bien. Mi piel. Todavía falta que lo termine. Voy a usar de corrector y highlight, Light Boost de MAC. Prep and Prime Light Boost. Y con Bronze Universal de Chanel y F77 de Sigma. Voy a agarrar un poco. Y voy a eliminar mis cachetes. Y ahora con Shade & Light de Kat Von D voy a sellar con el de en medio. Y mi brocha Taper Face F25. Y voy a sellar mi corrector con el de en medio también. Estoy usando mi brocha F03 de Sigma. Y ahora de sombra base voy a usar mi paleta Warm Neutrals de MAC. Voy a usar este rosito. Es como un ligero rosita con algo de peach. Voy a cubrir súper bien todo mi párpado con esta sombra. Después de esto voy a usar Perfect Amour. Es un lila con un ligero toque de brillo. Y lo voy a aplicar en todo mi párpado móvil. Después necesito neutralizar un poco más. Y voy a usar otra vez de mi paleta de MAC Warm Neutrals. Este como naranjita que ya lo he usado muchas veces. Es entre un naranja o creen. Cafecito. Me voy a ir y depositar. Justo en el borde entre lila. Y en la cuenca. Regreso con la brocha en la cual apliqué la sombra base. Y me voy a ir al color nylon de MAC. Y justo abajo de mi ceja voy a depositar. Y con el mismo color naranjita mediocre voy a hacer más smoky el look. Y ahora para darle armonía al look voy a delinear por dentro mis ojos de la parte de arriba. Y un poco arriba con un color, un poco color uva. Voy a usar Deep Plum de Pixi. Voy a sellar y difuminar ese delineador con la sombra de MAC Embarked. Es un café con un poco de rojo. Y por último voy a usar Mask de MAC. Y encima de Mask voy a usar Matte Balm de Revlon en el color 230. Y aquí está. Un look muy fácil con algo de color por fin para todas las que me lo pidieron. Incluso perfecto para esta temporada de primavera, verano. Espero que les guste. Soy Pagamutio. No olviden suscribirse a mi canal. Denle like. Por favor compartan. Y nos vemos a la próxima. Recuerden que queremos que les digan que bonita se ven y no que bonito su maquillaje. Gracias. Bye. Verano. Espero les guste. ¿Les guste? Soy Pagamutio. Sobreo ya que... Buenepa. Buenepa. Gracias por ver el video.